Muy buenas, muy buenas amigos, ¿qué tal? Ya habéis visto que he cambiado la pantalla de sitio, la esta, os habéis dado cuenta Ya he puesto en la parte de abajo para que no tape el mapa, esto es bien Y me pongo los auriculares, estoy utilizando el micro del Yeti con unos auriculares Ya lo habréis visto en el vídeo anterior que no llevaba los cascos estos Por el diseño del sonido del juego, que me sacaba, o sea, había un montón de líneas Sobre todo las del narrador que las perdía, porque se supone que estaban saliendo por el altavoz central Y no me lo emulaba bien los auriculares, así que, bueno, pues he decidido que iba a hacer esto Bueno, vamos al pozo, que nos había dicho el duendecico ese, o lo que fuese A ver Ahí va, un perrete ¡Hola, perrete! ¡Ay, perrete, bonito! ¡Toma, ahora tenemos una mascota, un perrete bien bonito! ¡Madre mía, qué bonito es el perrete! ¡Ay, qué perrete más bonito! ¡Ay, qué bonito es el perrete! Vamos a entrar, a ver A ver qué nos depara el pozo, si nos han tendido una trampa, eso, o qué, 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 qué ha pasado A ver, esto es, de hecho... De hecho, me... Esto no me sonaba, o sea, que yo en su momento lo hice bien Esto, habéis visto que es, dependiendo de cómo cambie la... O sea, de cómo cambia la historia, dependiendo de... De... Si lo hacéis por las buenas o por las malas Voy a pillar, a ver, este acceso Nos debería salir el mapa del mundo, quizá Ahí va Nos ha pillado ¡Ah! Vale Vale, dejamos el área ¿Veis? Esto me recuerda un poco al A los juegos estos clásicos de rol Oriental, en los que En los que eso, pues íbamos Por el mundo y de vez en cuando Nos encontrábamos algún combate Puntual No tenemos ningún sitio donde ir, de todas formas Nos habían marcado en el mapa Ah, míralo, aquí Aquí están los Hunting Grounds Esto es lo que nos habían desbloqueado antes Que no me había dado cuenta Estaba ahí brillante y yo no lo había visto Fijaros que tonto soy Vale, voy a guardar la partida, lo primero En una nueva Y continuamos Madre mía, el primer vídeo 48 minutos Y se me pasó volando Total y absolutamente Perrete, ¿qué pasa? ¿A qué le ladras, perrete? Una piedra de estas cookies Y fijaros que tenemos ya Pasta guapi Para poder pillar Cosas interesantes Aquí tenemos otro cofre Guay Pantalones de baño Qué buenos Vale Supongo que habrá por aquí Otro cofre de estos, ¿no? Efectivamente Dos Dos piedras más Y pasta Mil y pico pavos Tenemos ya Mil y pico monedas de oro Eso es una caña Una caña de España y Aragón Vale Volvemos al Muzdo Y nos volvemos a Hutton Y estoy por pillarme algo En el En el Blacksmith Top de la mañana Sorry Sorry Vale Hemos salido ahí Voy a probar a salir por este lado De aquí Del pueblo Y a ver dónde vamos Porque A ver Antes habíamos salido Por ahí si no recuerdo mal ¿No? Vale Por ahí vamos a los Firehound Grounds Estos A ver que quita el mapa Leche Es que Es que no veo No tienen dónde poner los arbolitos Nada más que hay en el Este Por aquí supongo que iremos también A los Firehound Woods Vale Entonces la que es distinta Es la del Otro lado La del norte O sea la del Este Pero la del norte Es la que nos llevaba Fuera Vale Esta es la que A ver dónde nos lleva No sé No he leído dónde íbamos A no sé qué de Hewton Hewton Forest O sea el bosque de Hewton Voy a guardarlo en uno nuevo Por si acaso Y aquí deberíamos encontrar Al muchacho ese Que se había ido ¿No? Family pictures Retratos de familia O sea Fotos de familia Pantalones de Trow Bien Oh un arco Ahora sí que llevo un arco He pillado un arco Come on Yo creo que había Que había pillado un arco Vaya Eso es lo que decía El caballero negro De los Monty Python Ahí va Vamos a subir a llegar Rhythm Rhythm Allows the Bard To play magical tunes With greater skill Enhancing the statistics Of summoned creatures Allows the Bard To train his dog In the fine art of combat An improved chance To score a more deadly Critical hit Allows the Bard To train his dog In the fine art of combat Vale Toma ya Ahí el TRT Ahí luchando A ver Þ Þ Þ perfecto bien a ver, aquí tenemos un cofre malante igual no las podemos usar o a lo mejor tenemos que desbloquear el talento ese para poder usarlas vale por aquí volveríamos a donde hemos empezado perrete, ataca perrete vale vale, guay como veis ya hemos llegado aquí hostia, no sé si habrá por ahí algo vale bajamos por aquí y a ver que nos encontramos surprise, surprise de hecho igual debería dejarme de leches e ir directamente a la misión que teníamos en lugar de venir por aquí no le pegues a mi perrete ah, ya está no hay nada más vale, pues voy a hacer una cosa voy a volver a Hutton voy a volver a Hutton y vamos a meternos en el bosque este porque aquí tendremos que venir después seguro a la cabaña esa que hemos abierto ahí vamos apostaría yo por ello la putada es que seguramente cuando volvamos esté todo respawneado o sea que todo lo que hemos limpiado ahora no sirva para nada bueno ha servido para subir de nivel ahora y para no veo nada de rapiñar ha servido para subir de nivel y para y para conseguirlo de los cofres y tal que hemos ido encontrando que oye pues mira eso que nos hemos encontrado vale, volvemos a Hutton ahí va estaba yendo para el otro lado vale, pues vamos al bosque este de de al lado aquí está viendo pasar el tiempo el bosque de Hutton vale cargando y bueno que os está pareciendo decídmelo ponedmelo en los comentarios si es que no me decís nada estáis más callados siempre yo no sé de verdad ay no me hagáis hablar no me hagáis hablar pues quién quién va a hablar si luego los vídeos estos no los ve ni dios yo que sé alguien los verá ¿no? ¿o qué? leches espérate porque con esto a ver esto voy a hacer el viaje entero cuando tenemos la salida justo en el otro lado así que no voy a ser mongel yo creo que si salimos por la parte del oeste del todo Hutton 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 espérate que a ver vale no era matarlas era que las podías tumbar vale vale yo creo que desde aquí podemos acceder directamente a la parte final del bosque vale si no me equivoco efectivamente y como veis sí que spawnean las criaturas así que bueno veis Look who it is. Find anything interesting in the well? Very funny, very funny. Let me return a favor by throwing you in a hole, six feet deep! Maybe now you'll have a wee bit more respect for your betters, eh? I'll teach you some respect. Look here, calm down. I was just having a wee bit of fun at your expense. No need to get murderous about it. Slay me, Bard, and you'll never learn that magic you're after. Wouldn't you like a little something to even the odds when facing wily fellas like myself? I'm listening. For now. Sheriff Rucky keeps a jail in a forest. Inside is a prisoner by the name of Kettle Swat. Spring him free for me and you'll get your song. The good news is that there are no guards around. The bad news is that they abandon their posts to avoid a tribe of Kunaltrau that have claimed the building as their own. Once you make it past their patrols, you'll need to say Fiddlesnarf at the door to be let in. When he's free, come back here and I'll teach you some magic. Fair enough? No, not really. But it's a start. I don't relish chasing around this forest, so I'll do what you ask. But you had better keep your end of the bargain or I'll make you wish you had. ¿Veis? Pues ahora tendremos que ir a los bosques esos donde habíamos estado antes. Joder. 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 Vale Por aquí, por aquí, por aquí ¿Veis? Estos son los bosques donde habíamos estado antes A ver si encontramos también al chavalote de la señora esa Que había perdido al crío Y que estaba esperando Que se le acercase, a ver A ver cuánto llevo grabando Que es que no lo veo desde aquí ¿Veis? La putada es que ahora van a haber Spawneado las criaturas, si no me equivoco ¿Veis? Pero bueno, ahora sí subimos más de nivel, ¿no? ¿O qué? Que por mal no venga Y viceversa Vale, el próximo Nivel que suba voy a intentar Aprender lo de los arcos, a ver si Con eso aprendo a llevar arcos Y los que hemos ido recogiendo, pues los podemos utilizar Es más corto por aquí, por este lado O sea, si seguimos recto Yo voy a mirar a ver que nos habíamos dejado en este rinconcillo Por si hubiese algo Hostia, me ha matado a dos de una Mira Un cofre nos habíamos dejado Una bola de nieve de Jutor Es que Tienen unas ideas Los cabrones estos Ese lenguaje Esto lo pueden ver niños Yo creo que Youtube debería O sea, tenemos por ejemplo Cuando tú seleccionas Cuando es un vídeo de De juegos Lo que está subiendo Tiene Tendría que asociarse El 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 nivel de De madurez A la del juego Prácticamente Ya que tienen los ratings Vaya Cuando jugué a la tablet Jugué a un nivel de dificultad superior Creo recordar Jugué al medio Para dentro que vamos A ver que nos encontramos aquí dentro Que esa va a ser otra Vale Vale, pues os mato Pero no toquéis a mi perrete ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 pull that one it might be that one pull that one i think so try switch one no that won't help that doesn't seem right yes that's the one i think that's the one no not that one it might be that one that's the one that's it oh no it isn't try another a ver que ahora vale abierto muy bien see how easy that was thank you thank you yeah haven't had this much fun since i was almost barbecue by a giant rat i don't know why you did this but i'm most thankful it's a long story maybe you'd have a seat while i tell you about it in the middle of a cool trail infested jail let's get out of here before i regret what i've done more than i already do vale nos abrirán algún pasadizo no será este el hijo de la tipa esta que decía que era el destinado para ser el único y tal no vamos a guardar el progreso en uno nuevo por si acaso joder y ahora tenemos que matar otra vez esto si acabamos de limpiarlos vale voy a intentar hacer el método fly on the wings of love y así vamos mucho más rápido adiós arañita vale perfecto volvemos a huton voy a hablar con la mujer esa por si acaso a ver si me acuerdo de donde era teníamos aquí esta creo que era creo que creo que sí que era esta no me no es ocan no 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 es ogan no 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 es ogan no 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 es ogan no 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 es ogan vale voy a ir uy va mira y esto por aquí no hemos entrado antes ah pero es que no está chaping por ahí no puede entrar pero es que está cepi otra vez vamos a ver Si matamos una gallina Sería con la gallina a lo mejor con lo que la liaba Asparda como en el Skyrim Vamos por allá Firehound Goods Vale, y ahora vamos a subir, a ver ¿Qué nos dice este hombre? Oh, thank you I wagered Sheriff Rocky that kettle wouldn't be locked up for more than a day I sent the Kunal Trout to free him But they decided to take over the jail and claim it as their own I thought for sure I'd lose But now you come along and win the bet for me Well, a deal's a deal So, here's your song Heroína Heroína Toma ya. ¿Cuál sería nuestra misión ahora? Ya que tenemos la esta. Ahora viene... Ya, ya, ya. Oh, ya. I'm sure it's all a big coincidence. I see you've picked up some more magic along the way. If it's even more power you'd like, then you ought to pay a visit to my brother, Boove, in Kirkwall. You're a brother, eh? He anything like you? Oh, no. He's not really my brother, you see. But a member of my order. Of course he is. Now, lad, you've only benefited from the knowledge I've given you in the past. That's what worries me. Seek out Boove in Kirkwall. I'll speak no more of it. Good luck to you, laddie. No, cinco ladstones más. Perfecto. Y ya tenemos nuestra... Nuestro viaje para... Irwold también. Vale, no podemos invocar más. Por lo visto. Vale, pues lo voy a dejar aquí, gente. A ver... A ver... ¿Dónde estaba lo de...? Mira, otra vaquita. Vale, voy a guardar la partida en una nueva. Perfecto. Y lo dejamos aquí. Lo dejo de momento. No sé cuándo voy a publicar esto, pero... Ya lo iremos viendo. Vosotros ponedme en los comentarios que os parece si os lo estáis pasando bien viendo este juego. La verdad es que a mí me mola bastante. Yo ya os digo que me lo había pasado en su momento. Pero quería jugarlo desde PC también. En fin, que muchas gracias por acompañarme. Que espero que os lo estéis pasando genial. Os dejo aquí la pantalla final donde encontráis mis redes sociales. No olvidéis suscribiros, darle a like, compartir y todas esas cosas. Y abajo en la descripción, como siempre, tenéis el enlace para comprar el juego baratito. Y arriba a la derecha, en lo de las tarjetitas, habéis tenido desde el principio el enlace al Patreon. Por si queréis apoyarme un poquillo con eso. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos. Chao, chao.